Para entender lo de las 70 semanas, no significa que son semanas de 7 días, ni tampoco semanas de 7 años, u otros 7 periodos de tiempo. La palabra hebrea que habla de 7 es la palabra Shavua, ¿cómo te lo puedo decir? Sí, para ejemplificártelo, nosotros aquí en Occidente, nuestra manera de ser, en tu país seguramente se conoce, en mi país sí, y aquí en España, cuando queremos comprar, por ejemplo, huevos, ¿cómo los compras? Una docena de huevos. Una docena de huevos. O media docena de huevos. La docena es como una unidad... De medida. De medida, por ejemplo, en mi país si tú vas a comprar bollería, en algunos sitios la compras por kilo, pero lo usual era, denme una docena de croissant. Sí. Era lo usual, es una medida usual establecida que está dentro del uso y costumbre. Entonces, el uso y costumbre en Israel era la palabra Shavua, que en sí significaba así como los 7. Entonces, para que entendamos, nosotros comprendemos esto de una manera, pero ellos lo interpretaban, y para poder interpretarlo de la manera correcta, hay que entenderlo como ellos lo entendían. Por eso, para estudiar todo esto, la gente se dedica a estudiar todo esto, estudia los idiomas originales, los usos y costumbres originales, la historia... Original. Original, porque aquí estamos hablando, todos estos días hemos hablado de personajes históricos y comprobado por la historia secular. Por ejemplo, Antíoco Epifanes, si cualquiera que busque en Google Antíoco Epifanes, le va a salir que quién era, cómo llegó al gobierno, que su nombre original era Mitrídates, pero que le fue cambiado precisamente por Antíoco Epifanes, que usurpó el lugar que le correspondía en sí. Él no era el que le tocaba reinar, sino que lo usurpó. Bueno, todo esto lo pueden encontrar en la historia secular, no es algo que nos inventamos. Entonces, vemos hechos proféticos que fueron profetizados y que la historia secular... Lo confirma. Lo confirma. Entonces, ahora, volviendo a la palabra de los siete, 70 semanas significan 77, podría ser, pueden ser 77 de unidades de día, de meses o de años. Para que entendamos. Entonces, en el contexto de este versículo, estaba claro que el profeta Daniel había estado leyendo el profeta Jeremías, los escritos del profeta Jeremías, sobre años. Y 70 años significaba eso. Y Jeremías afirmaba que el cautiverio duraría 70 años y que era el castigo específico por haber violado 70 años sabáticos. Había la ley mosaica, decía que cada siete años había un año sabático. Pero durante 70 años no se guardó el año sabático, entonces vendría un castigo por eso. La referencia que Daniel hace a los libros es con relación a las profecías que Dios trabajó a través de Jeremías. Y la profecía de la cual habla Daniel era específicamente una que se dio en Jerusalén justo antes de la invasión de Babilonia. Antes de la invasión de Babilonia. Y que luego se repetiría a través de una carta enviada desde Jerusalén a los cautivos en Babilonia. Esto se puede ver, y no lo vamos a hacer por cuestión de tiempo, en Jeremías 25 y en Jeremías 29. Jeremías 25 y en Jeremías 29 tenemos estas cartas que demuestran estos cautiverios y que demuestran precisamente que habla de un tiempo específico de castigo. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios estuvo en Babilonia 70 años por esto. Esto equivale a 77, es decir, un total de 490 años podríamos decir. Israel había violado exactamente 70 años sabáticos, así que irían al cautiverio por 70 años. En el segundo libro de crónicas, capítulo 36, versículo 21, si lo puedes buscar por favor, porque también ahí en Segunda Crónicas 36, versículo 21, nos habla precisamente de esto. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Esto es porque el pueblo de Israel, cuando estaba cautivo en Babilonia, estaba siempre pendiente y habían recibido falsas profecías en varias oportunidades acerca de que ellos se había cumplido el tiempo. Y Jeremías era consciente que no y decía no, hasta que no se cumplan los 70 años no se van a mover de ahí. Esto lo decían Jeremías 25 y Jeremías 29. Y aquí, en Segunda Crónica 36, 21, que acabo de leer, vuelve a hablar. Entonces, después de que se cumplían los 70 años, iba a venir un tiempo de redención, ¿no? Vamos a volver a hablar de los 70 años. Y ese tiempo de redención y de bendición, que tenía que ver con eventos cumplidos, dice que va a haber varias bendiciones en Israel, que disfrutará al término de esta semana de 70 años. En primer lugar, el profeta, el arcángel Gabriel le dijo al profeta Daniel, y le explicó que después de una serie de seis bendiciones vendrían sobre Israel, después de un periodo de 70 semanas. Las primeras tienen que ver con el fin del pecado, esto no va a ser hasta el último de tiempo, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y espiar la iniquidad. Y aunque el pueblo judío, en los tiempos de Jesús, no prestaron ninguna atención a la necesidad que tenían de ser perdonados, porque ellos no creían que Jesús, que el Mesías venía para ellos, este fue el principal propósito de la venida de Cristo. Por eso Jesús dijo, el Evangelio dice, a los suyos vino. Y los suyos no la recibieron. Estaba hablando del pueblo judío. Sí. Ahora, las tres últimas bendiciones que habla, se relacionan con el establecimiento del reino de Cristo en esta tierra. Dice, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Estamos hablando del Mesías. De Jesús. Ahora retomamos las 70 semanas, porque vamos a hablar un poco de la duración de las 70 semanas. Y esto sé que es un poco engorroso. Pero, para que podamos tener un sentido correcto de esta profecía, debemos determinar correctamente cuál es el significado preciso que se utiliza el término semanas. En esta ocasión, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, dice, ¿no? Que es algo que ya ha establecido, porque es inamovible, ya lo está... Ahora, el término semana que hemos hablado, normalmente diríamos que se refiere a un periodo de 7 días. Pero, como dijimos, no es así, sino es una unidad de tiempo. 70 semanas sería equivalente quizás a 490 días o 490 años. 70 semanas de año. Debemos tener en cuenta que en la Biblia una semana no siempre se refiere a un periodo de 7 días. Un ejemplo en Levíticos 25, 1 al 12, habla de que cada 7 años había un año sabático y 7 semanas de año conducía al jubileo. Los judíos, como ya dijimos, estaban familiarizados con todo esto. Por eso, a nosotros, los occidentales, nos cuesta entender esto, porque no tenemos esa familiaridad con la ley judía. En cambio, ellos lo tenían y ellos lo entendían mejor. Por otra parte, era frecuente que Dios asociara días con años. No es algo caprichoso para este caso. Por ejemplo, los israelitas fueron condenados a vagar por el desierto durante 40 años, conforme a los 40 días que los espías emplearon para recorrer la tierra prometida. Sí. Números 14-34. Y también el profeta Ezequiel se le mandó a acostarse de una forma concreta durante determinados días que simbolizaban años concretos. Acostarse de un lado, que simbolizaban años concretos. Entonces, la asociación de días y años que hace la Biblia no es algo caprichoso, sino que es una forma, un concepto que nosotros no lo tenemos y que sí lo tenían los judíos. Eso de Ezequiel estaba en Ezequiel 4, versículos 4 al 6. Así que, recordemos, creemos que aquí se refiere a 70 semanas de año, lo que nos da a entender, vamos a tener un número primario, 490 años. ¿Por qué digo número primario? Porque ahora vamos a ver algunas cositas. Ahora, ¿cuándo comienza las 70 semanas? Este es uno de los aspectos importantes para poder entender correctamente la profecía que habla de las 70 semanas. Y consiste en determinar cuándo iba a comenzar este periodo. Según el ángel Gabriel le dijo a Daniel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, Mesías Príncipe habla de Jesucristo, habrá 7 semanas y 62 semanas. Esto está en Daniel 9, 25. Según esto, debemos comenzar a contar la semana 70 a partir de la salida, las 70 semanas, perdón. Semana 70, si no puedo haber confusión. Las 70 semanas debemos comenzar a contarlas a partir de la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Y esto cuándo tuvo lugar? ¿Cuándo? La misma Biblia lo dice. Neemías capítulo... si lo buscas, por favor. Sí. El decreto de Artajerje de Neemías capítulo 2, versículo 1 al 8. Ahí tenemos una fecha exacta sobre esto. Que tiene que ver con la restauración de Jerusalén. Precisamente esta profecía habla de la restauración de Jerusalén y Neemías 2, 1 al 8 nos lo habla. Sucedió en el mes de Nizán, en el año 20 del rey Artajerjes. Que estando ya él vino delante de él. Porque si no se nos va el tiempo, perdona. Ahí tenemos la fecha. El rey Artajerjes, mes de Nizán, en el año 20. O sea, año 20 del reinado de Artajerjes. De Artajerjes, sí. Ahora, es importante no confundir Artajerjes con su predecesor Ciro. ¿No? Sí. Son dos reyes diferentes. Porque Ciro permitió y promovió la edificación del templo, esto en Esdras 1, 1, 4, 6... Ahora, el decreto de Ciro no dice nada acerca de la restauración de la ciudad. Pero para calcular la fecha, el edicto de Artajerjes, los expertos, estudiosos de esto, dicen que es uno de los datos más precisos de la antigüedad que se fijó en el año 465 a.C. ¿Por qué? Esto comparándolo con los edictos históricos de los historiadores, cada rey en la antigüedad tenía historiadores que databan y detallaban su actividad, la actividad de los cronistas se llamaban. Por eso el libro crónicas, porque estaban los cronistas que detallaban y databan los acontecimientos. Los tiempos, sí. Y sobre todo el ascenso de cada uno. Recordemos que los reyes en general eran ególatras, megalómanos, y entonces querían tener todo establecido. Y cuando no, hacían monumentos que los databan por el ascenso al trono de fulano, de tal. Entonces, hay datos históricos con respecto a todo esto. Entonces, en el año 20, esto nos lleva a establecer el año 445 a.C., exactamente en el mes de, dice el mes de Nisan, que es mes marzo o abril. Es, porque varía, porque recordemos que el calendario hebreo es un calendario lunar, no calendario solar, como el que utilizamos nosotros. Nosotros tenemos el calendario gregoriano, que es un calendario solar de 365 días. El calendario hebreo es un calendario lunar, que tiene más o menos 360 días. Hay una pequeña diferencia, que después, en la contabilización y en la sincronización con el calendario que usamos nosotros, vamos a notar pequeñas diferencias. Interesante. Entonces, ahora, de esta fecha, del año marzo-abril del 445 a.C., es la fecha que se debe contar las 70 semanas. Ahora, el fin de las primeras 69, porque las 70 semanas, digamos que, en general, y de una manera sencilla, se divide en dos periodos. Las primeras 69 y la última, la semana 70. Por eso, ya diferencia, una cosa es, las 70 semanas y otra es la semana 70. Hay una pequeña diferencia. Hay una diferencia. Entonces, las 70 semanas son divididas en estos dos bloques. A su vez, la primera parte, o sea, los primeros 69 semanas, se dividen en otras dos partes. Dice, en Daniel 9, 25, dice, habrá siete semanas y 62 semanas. No se puede ofrecer una explicación muy razonable a todo esto, ¿no? En cuanto al primer bloque de 69 semanas de año, equivaldría a unos 483 años, y se nos dice que duraría hasta el Mesías príncipe, cuando se quitaría la vida al Mesías, mas no por sí. Está hablando de Jesús. Hasta la muerte de Jesús. Sí, 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 sí. Hasta la muerte de Jesús. Ahora tenemos que determinar, para poder continuar medianamente, recordemos que esto es algo que los estudiosos se toman mucho tiempo y con gráficos, y nosotros no lo hacemos de esa manera para poder... Porque el tiempo no nos permite, porque el tiempo no nos permite, entonces, para poder continuar tenemos que determinar la fecha exacta en la que murió Cristo Jesús. Ahora, aquí tenemos que entender algo, voy a dar un ejemplo, nosotros entendemos que Cristo nació en el año cero de nuestra era, pero se estima que pudo nacer entre tres y cuatro años antes de nuestra era. Hay afirmaciones que dicen que nació, no en el año cero de nuestra era, sino que por algún motivo tres o cuatro años antes. Esto de este tipo de registros es un poco complicado, es como antes, en el registro civil, ahora el registro civil es automático. Tú naces en un hospital y en el hospital te dan ya una certificación que vas al registro civil e inscribes al niño y está en la fecha justa. Pero antes no. Hasta la hora. Hasta la hora. Antes no, antes capaz que se inscribía, antiguamente, las parroquias eran donde se inscribían y capaz que no se inscribían en el día y la fecha exacta. Y lo mismo pasaba, por ejemplo, hoy en día con lo que sucede con los jugadores de equipos juveniles africanos, que aparecen juveniles mucho más desarrollados y después cuando le hacen un análisis corporal se dan cuenta que son varios años superiores. ¿Por qué? Porque, claro, una cosa es los años en que está inscripto y otra cosa es la edad real que tienen. Exacto. Que puede variar. Que puede variar. Aquí doy ejemplos de estos errores para que entendamos que si bien no es crucial para nuestra fe el año en que nació Jesucristo, quizás sí es para entender esto. Que son dos cosas diferentes. Podemos vivir sin saber y podemos ser salvos y podemos gozarnos sin saber la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Pero para esta cuenta matemática es un poco más complicado. Así es. Entonces, porque saber cuándo nació y cuándo murió es importante para el cumplimiento de todo esto. Ahora, volvemos al tema. El Señor Jesús comenzó su ministerio público en el año décimo quinto del imperio de Tiberio César. O sea que en ese año tenía 30 años. Porque Jesús comenzó su ministerio público cuando tenía 30 años. Siendo gobernador de judía Poncio Pilato. Aquí tenemos, de nuevo, que a los cronistas daban los años y quién comenzó su gobierno en tal ciudad, quién era el gobernante de todo, quién era el emperador, quién... O sea, da una serie de detalles que ayudan a situar el año. Claro. Entonces, habla de Herodes Tetrarca de Galilea y su hermano Felipe Tetrarca de Iturea. Todo esto está en Lucas capítulo 3, versículos 1 y 2. Y con todos estos datos, los historiadores no tienen grandes problemas para fijar esta fecha en el año... La muerte de Jesús. En el año más o menos 29 después de Cristo. Entonces, si tenemos en cuenta que el ministerio del Señor duró tres años y que terminó... O sea, la fecha del comienzo del ministerio de Jesús fue más o menos en el año 29 después de Cristo. Y que la fecha de la muerte de Jesús podría situarse en el año 30. En el mes de abril del año 30. Perdón, del año 32 después de Jesús. Ahora, nos encontramos con este tema porque en el año 445 antes de Cristo, cuando Artajerges, el que firmó el decreto, hasta... firmó el decreto, hasta el año 32 después de Cristo, cuando murió Cristo, pasaron 477 años y no 483. ¿Cuál es el problema? 69 semanas... 69 semanas de años. ¿Cómo sería de esperar? Aquí tenemos que tener en cuenta un detalle importante. Los años bíblicos o proféticos, lo que les conté, no eran de 365 días como los nuestros, sino de 360. La diferencia entre el calendario solar y el calendario lunar. Sí. Vamos a comprobarlo de una manera más fácil. Por ejemplo, en el libro Apocalipsis, las expresiones 42 meses y 1260 días se usan como equivalentes. 42 meses, 1260 días. Esto es Apocalipsis 11.2.3, Apocalipsis 12.6, Apocalipsis 13.5. Lo que nos da a entender que los meses eran de 30 días exactos. Nosotros tenemos meses de 30 días, pero meses de 31, y uno de 28, y cada 4 años uno de 29. En cambio, los judíos tenían todos de 30 días. Por lo tanto, lo estoy leyendo, perdón, porque todos estos datos me es imposible retenerlos. Por lo tanto, si multiplicamos 477 años por 365, nos da un total de 174.105 días. Y si este resultado lo dividimos por 360 días, tendremos 483 años. Que son exactamente los que Daniel había profetizado y los pocos días de diferencia que se pueden observar son los que hay desde el mes de Nisan, marzo-abril, cuando se promulgó el decreto, y los primeros días de la diferencia entre el que se promulgó el decreto hasta que verdaderamente ocurrió la muerte de Jesús. Que pudo haber sido en el mismo mes o no, según marzo-abril, según como cayese. Capaz que cayó el decreto en los finales de marzo y la muerte de Jesús los primeros días de abril. Entonces, esas diferencias de día son las diferencias de esa fecha. Ahora, hay otro detalle muy importante. Cuando se anunció la muerte del Mesías, dice que se quitará la vida del Mesías, más no por sí. Hay una traducción que dice, será muerto y no tendrá nada. Y esto enfatiza el abandono que Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario, cuando dijo que se sintió abandonado. Porque el Padre tuvo que quitar los ojos de Jesús, porque en él estaba todo el pecado del mundo. Esto serviría para enfatizar ese abandono rechazado por los hombres, que fue tratado peor que un animal. Los expertos en hebreo dicen que el verbo traducido por quitar no significa solamente una acción brutal y definitiva. No significa, presta atención a esto, sino que también evoca el pacto sellado por la muerte de un animal en el sistema levítico. O sea, la misma palabra para hablar de quitarle la vida al Mesías, era la misma palabra para quitar la vida en el sacrificio que se habla en el libro de Levíticos. Jesús, el corredor de Dios. El sacrificio. Todo esto habla del perdón del pecado, la justificación, tal como habías anunciado, cuando dice, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y espiar la iniquidad. Ahora, llegamos, hemos pasado rápidamente de la semana 1 a la 69. Ahora vamos a la semana 69 a la 70. La última. La última. En Daniel 9, 26, no sé si lo tienes ahí, porque es muy importante que lo podamos... Léelo, por favor. Y después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entre la semana 69 y la 70, parece que hay un paréntesis en el que tienen lugar ciertos acontecimientos importantes en Israel. Sí, sí, sí. En primer lugar, se habla de un pueblo, del que vendrá un príncipe. Para identificar de quién se trata, es importante que veamos qué es lo que va a hacer, ¿no? Destruirá la ciudad y el santuario. Esto podría referirse a la descripción del juicio que vendría sobre la generación que rechazó al Mesías. Históricamente, el pueblo que asoló la ciudad de Jerusalén y destruyó el templo, sabemos que fue el Imperio Romano, que hemos hablado ya en el primer programa de esta serie, que habla en el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, el príncipe relacionado con este pueblo debe ser un príncipe del Imperio Romano. Bueno, fácilmente este personaje podría ser, podría llegar a ser el cuerno pequeño. Bueno, aquí tendríamos que hablar de Daniel capítulo 7, la imagen donde están los cuernos, y bueno, el cuerno pequeño. Pero no nos vamos a meter ahí. Ahora, el ángel Gabriel le dijo a Daniel que si bien su ciudad sería restaurada, como de hecho así ocurrió, pero volvería a ser destruida después de que el Mesías fuera asesinado. ¿Qué es lo que ha pasado? O sea, Daniel habla de un decreto, el decreto de Artajerges, donde es restaurada la ciudad, donde es restaurado el templo, pero después vuelve a ser destruida, lo que ocurrió en el año 70. Se cumplió con exactitud. Y en cuanto a la destrucción y el santuario, se nos dice que su fin será con inundación. Y esto se corresponde a lo que hablamos de Tito Vespasiano, que la arrasó en el año 70, y que cumplió con exactitud lo que Jesús había dicho, de que no quedará piedra sobre piedra. Exacto. Recordemos todo esto. Y después de todo esto añade, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto seguramente puede llegar a referirse al hecho de que Jerusalén continuará bajo un estado de guerra hasta el fin, hasta hoy. De hecho, en estas semanas ha habido atentados. Este periodo se conoce como el tiempo de los gentiles. Ahora, si tienes por ahí, puedes buscar Lucas capítulo 21, versículo 24. Esto del tiempo de los gentiles es muy importante, yo creo que es fundamental. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hay un tiempo donde Jerusalén estará bajo dominio de los gentiles. El ejército israelí recuperó el dominio de Jerusalén. Aunque no totalmente, porque todavía en Jerusalén hay una parte que está bajo dominio o administración de los palestinos, que es donde está la mezquita de Al-Aqsa y la mezquita del Duomo, que precisamente están en parte donde estaba el templo de Jerusalén. Pero la administración y la regulación política está en manos del pueblo de Dios, está en manos del pueblo judío. Ahora, según lo que vimos hasta ahora, la destrucción de Jerusalén en su templo no tendría lugar inmediatamente después de la muerte del Mesías, sino que aún pasaría más de 30 años. Fue en el año 70. En el año 70, sí. Ahora, esto nos lleva a una lógica para concluir que desde la semana 69 hasta la 70 habría un espacio de tiempo en el que tendrían que ocurrir estas cosas y que el Señor describió como el tiempo de los gentiles. O sea que estamos en ese tiempo o se estaría terminando el tiempo de los gentiles. Durante este periodo de dominio gentil Israel seguiría sufriendo y parecería que el contador de las semanas es como que quedó parado, ¿no? Sí. Esto lo explico yo de una manera, vendría a ser como algo parecido a cuando juegas al ajedrez. Es que hay movimientos, tú haces tu movimiento y pulsas el reloj, separa tu tiempo y comienza el tiempo del otro. Así es. En lo profético parece que es así. Que hay movimientos donde para y sigue corriendo el tiempo del otro hasta que hay movimientos que pulsa y ya corre tu tiempo. Sí. Entonces, en lo profético parece que es así. Y habla en Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26. Léelo, por favor, porque aquí también nos habla de la plenitud de los gentiles. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aquí el apóstol Pablo enumera el tiempo de los gentiles como lo que estamos viendo, el tiempo de la gracia para los gentiles. Pero en cuanto se cumpla ese tiempo de los gentiles, que tendrá que ver con el que el evangelio del reino sea predicado a toda criatura, ahí comienza a contar nuevamente el tiempo de Israel. El reloj. Exacto. Ahora vamos a la... busca Daniel 9, 27, por favor. Porque vamos a hablar de la semana 70 específicamente. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí se está hablando de un pacto, ¿verdad? Sí. A la mitad de la semana hará cesar... Bueno, también te da un tiempo, ¿verdad? A la mitad de la semana. Dice, a la mitad de la semana te hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se errame sobre el desolador. Rápidamente. Vuelve la desolación. Exacto. Abominación desoladora, la desolación. Parece que en un tiempo Israel volverá a hacer un pacto por siete años. En otro momento tendremos que hablar del anticristo. Ahora no nos va a dar exactamente el tiempo. Sí. Que será con quien hagan el pacto. Que la Biblia dice que harán pacto con la muerte. Entonces, ahí comenzará esa semana. Esa semana será una semana, un periodo de siete años, donde durante esos siete años, los primeros tres años y medio habrá paz y prosperidad para todo el mundo y el pueblo de Israel estará engañado. Hasta que en la mitad de año volverá la desolación, la abominación desoladora y ahí abrirán los ojos de lo que verdaderamente han hecho. Hay algo que es interesante, y déjame hacer un paréntesis, dice a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. O sea, cuando se hace el pacto también hay un sacrificio continuo, ¿verdad? Sí. Y una ofrenda que ellos mantienen. Para eso tendrá que estar reconstruido el templo de Jerusalén. Exacto. O sea que tenemos que esperar la reconstrucción del templo de Jerusalén. Aquellos que están esperando, que quieren, yo no sé cuánto, bueno queda bastante, pero no importa lo que, me quiero centrar en esto. Hace pocos días, un famoso, alguien que le tengo mucho aprecio, que se llama Armando Alducín, un mexicano. Bueno, él pidió perdón porque en un momento es un teólogo estudioso, que uno puede estar en algunas cosas no muy a favor, pero sí que podemos decir que es un hombre que se dedica a estudiar la Biblia. Y él pidió perdón porque en algún momento él hizo una... se tomó el atrevimiento de decir acerca de los tiempos finales, poner fechas. Entonces, él pidió perdón porque dice que verdaderamente no tenía que haber hecho eso, que el tiempo y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles que están en los cielos. Entonces, todo el mundo quiere tiempo y hora. Y quiero decirte que no vamos a caer en ese error, pero sí vamos a estudiar para darnos cuenta. Y aquí hemos hablado de un hecho, un acontecimiento que nos va a marcar algo que es, tiene que aparecer el templo de Jerusalén. Tiene que estar nuevamente reconstruido. Porque si no, ¿dónde se van a hacer los sacrificios? ¿Y dónde va a volver a constituirse la abominación desoladora? Exacto. Por eso te decía que yo he escuchado alguna frase donde dice, no, es que Israel es el reloj que va marcando los tiempos. Claro. Porque por ahí va una señal muy clara, que es lo que tú has dicho. O sea, tiene que existir ese templo para que exista el pacto y ese continuo sacrificio que hacen. Luego dice que llegará el versículo que hemos leído que va a parar ese sacrificio. Sí, la abominación desoladora no sería ni abominación ni desoladora si se hiciese en cualquier otro sitio que no fuese en el templo. Tiene que ser en ese sitio. Tiene que ser en ese sitio. Y para que se pueda hacer en ese sitio, tiene que haber un pacto a nivel internacional porque hemos hablado que en ese sitio es donde hay revueltas permanentemente, que es en la esplanada de la mezquita. O sea, que la esplanada donde está la mezquita del Duomo y la mezquita de Al-Aqsa son lugares que pertenecen al templo y que ahí tendría, en cierto lugar de ese sitio, tendría que reconstruirse el templo y tendría que haber un tipo de acuerdo, que sería el gran pacto mundial, de paz y seguridad. Cuando digan paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina, para que precisamente se pueda construir ese templo y se pueda, que según los judíos dicen que ellos ya tienen todo preparado, todos los materiales y en poco tiempo se haría. Pero claro, antes de que se haga, lo más difícil, entre comillas, es el pacto, el gran pacto y la gran paz para poder construir el templo en donde están las mezquitas ahora o al lado. No sé exactamente. Pero el proyecto ya está. El proyecto ya está. Entonces, fechas no podemos darte, pero sí, porque la Biblia nos muestra acontecimientos que nos mostrarán verdaderamente cómo se van a ir precipitando los acontecimientos, las fechas, hechos concretos, que nos van mostrando cómo se precipitan los acontecimientos. Así que la profecía está clara, ¿verdad? Exacto. Entonces, para que nos demos cuenta y que no estemos tan pendientes, la semana que viene vamos a continuar con este tema. Sí. Y yo creo que una de las cosas que no tenemos que hacer ni caer en ese error es especular. Por eso saqué la colación de este hermano Armando Alduzín, que es un estudioso de la Biblia y su nombre es serio en este tema. No es un... Sí. Es un hombre serio y que pidió perdón. Yo he visto el vídeo de él donde pide perdón a todos por haberse atrevido a hacer eso que no le correspondía. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra? No tenemos que estar desesperados por la fecha. Simplemente que si estamos atentos a los acontecimientos, nos van a ir mostrando que se acerca el tiempo. Y precisamente, más adelante, en Mateo capítulo 24 y en capítulo 25, Jesús habla, después de hablar de todo esto, habla precisamente de cómo es que tenemos que percibir los tiempos. Entonces, cuando vemos que la guerra tiene brotes, decimos, el verano se acerca. O sea, si sabemos ver el cielo y sabemos decir, viene tormento, que a medida que veamos las señales, sepamos entenderlas e interpretarlas. Pero para eso hay que estudiar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!